La Biblia del Hijo La Biblia del Hijo Señora, síndole buenas noches. Mápe, mápe, mápe. Mápe, mápe, mápe. Todo el mundo cabe en este espejo. Salve Macbeth, pein de caudón. ¡Salve Macbeth! ¡Te indigrame! ¡Salve Macbeth! Las cartas son muy claras. Me atrevo a lo que se atreve un hombre y quien se atreve más no lo es. ¡Fuera! ¡Fuera, mancha maldita! ¿Están limpias? Estás un poco desalineado. ¿A usted le parece? ¿Lo oyeron? ¿Lo oyeron? ¡La vida no me mató! ¡Pobre a todos que es una volea! ¡La de una razón de la disciplina! ¡Gracias! ¡Sala! ¡Salve Macbeth! ¡Salve Macbeth! Salve, Salve Salve, Salve Señoras y señores, buenas noches Macbeth, no lo pueden atender aún Por eso me han encomendado la tarea De acompañar a su operado Siéntense con más su casa Bienvenidos Por favor, acompañennos a la mesa a todos Gracias, gracias Por favor, acérdense a todos a la mesa Bien, como todos sabemos El hecho mágico es ante todo Y nada más y nada menos que un acto de fe Así es, tenga fe Como para cerrar los ojos y mirar dentro de sí Que lo haga el que no, que no lo haga Quiero aclararles Que el que no cierre los ojos Quedará automáticamente fuera del juego Automáticamente Fuera del juego Por favor, apunta el suelo y dice la culpa Cierra los ojos Mapet, 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 Mapet Mapet, Mapet Mapet, Mapet, Mapet Mapet, interjecto, aunque sea el que en los vientos Aunque dé la tierra a donde es sangre Mapet, 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 Mapet Apersonate Mapet, Mapet, Mapet ¡MATBER! 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 ¡Aquí te conjuro que se seguen los nietos! ¡No quede la tierra mal y sangre! ¡MATBER! 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 Se fue. Se fue. El juego terminó. Evidentemente alguno de ustedes no tuvo la fe suficiente como para traer y usar el otro mundo. ¡MATBER! 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 ¿Qué batallas? Solía a abrir a sus enemigos como peces en el aire. Pensamos desaparecer en un segundo. ¡Eno! Disculpen. Voy a seguir ahora. verás, qulettamente. Hazte una jornada roma con el alimento, en las orejas de la carreira y Ruth, ¡Yo chévere, vivaみ. Remesa de los brazos, 5eas te動画, rose y prescribійings de la frecuencia. ya se! ¡Muy bien! ¡Diez! ¡Presenta! ¡Muy bien! ¡Demasiada cera, quizás! Como le decía, ¡Más vez, más vez, más vez! Mis antepasados despidieron por primera vez a Macbeth de este lugar. ¡Pero Fucasta no creas escritada! ¡No! Renace como el huevo de la serpiente. ¡Macbeth, Macbeth, Macbeth! Todos sus triunfos fueron destronados y fue, ganaba río de sangre. Y su rostro nunca se identificó, nunca se vio. La duda siempre quedó igual que la mancha roja bajo sus pies. Las manchas de sangre no se borran. Y la duda tampoco. ¡Que Macbeth! debe amortar su sangre. ¿A cuál esperan? Señoras, señores, su obra yace bajo los pies. Escúchame. Por favor, síganme. Vengan conmigo. Aquí. Por favor, encéramos. No vuelve. En ningún lugar. No vuelve. No vuelve. No vuelve. No vuelve. Amigo, pase. Pase. Vamos. ¡Gracias! Todo el mundo cabe en este espejo. Narciso se contempló en él y nos convirtió para siempre en narcisistas. Véanse, mírense, mírense a los ojos, pero tengan cuidado porque este espejo está abrujado y quien se mira en él puede padecer horrores terribles o por lo menos contemplarlos. El olor a la ropa sucia todavía apuesta. ¡Muéstrense, espíritus! Muéstrense para que veamos el resplandor de sus sombras. Miles de sombras y de bosca se posan en el espejo. Se comportan según su naturaleza igual que los hombres, sí. Igual que los hombres. ¡Muéstrense, espíritus! ¡Muéstrense para que veamos el resplandor de sus sombras! Este olor es insoportable, salgamos. Apuerece, por favor. ¡Rápido! Están un poco lentos. ¡Rápido! Ya. En las noches de luna llena en el sótano se escucha el canto de límites. Son arreglos sinfónicos, corales y juveniles. Las malas lenguas dicen que solo sobrevivieron a la luz. ¡Ah! ¡Qué reto no tuvo suerte! En el fondo se paginaban arreglos. Colgaban los costillares abiertos de par en par. En el piso intestinos gruesos, desvegados, uñas, fémules, dientes, clavículas, hijadas. Y en las copas de los árboles, las brujas que cantaban y contaban siempre la misma historia. Nada, el hombre que perdió la cabeza, ¿la conocen? ¿La conocen? Era el guerrero más valiente y sagaz de todo el condado. Querido de igual forma por reyes y las calles. De su vida no había hecho más que cumplir con su deber. Bastó al traidor, mostró valor y merecida condecoración. Recibió tantas, tantas, que hasta sus rivales lo elogiaron. Pero como cosas de demonios, extraños seres se le apersonaron. El rumbo le rascaron y le infraron a la reputación. El hombre que perdió la cabeza la perdió mucho antes de que... Se la separaron de cuerpo. Perdón. Perdón. Perdón, perdón. Perdón. Ah. Ah. Disculpa, creo que está a limitar. Ah. Ah. Si, dos segundos, no, solo. ¿Vale? Ah. 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 Ah, ah... Ah, ah. la música. Le gusta la música, tío. En este lugar todo lo prohibido se hace bajo el impulso de la música. El piano, de hecho luciario muerto, de amor, de detención de mi tía y el hermano, de asignarle. El piano, de hecho luciario muerto, de amor, de traición, de lujuria y algunas veces, de asesinato. En este lugar todos los prohibidos se hace bajo el impulso de la música. Pueden tomar asiento, pueden sentirse en su casa. ¿Cuál es el único. El piano, de hecho luciario muerto, de amor, de traición. que algunas veces le asesinan sobre este piano se daban los famosos dueros de maestros dos maestros, un piano que ganaba vida el que moría el que perdía moría Percel, ¿conocen a Percel? mi señor Macbeth y yo amamos a Percel pero la amamos la música porque no es bueno Percel, es extraordinario es genial, es Percel 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 una noche al olor tremendamente borracho de una suculenta parrata con sus amigos su esposa lo esperaba totalmente ofuscada y estaba muy, muy, muy ofuscada entonces no le abrió la puerta y el pobre Percel murió congelado bajo la fría nieve esa bruja esa bruja no mató a Borracho mató a un genio un genio que murió porque le salvaron la puerta de la vida la piña quien suya comu está pero la fría y el pobre Percel es que la región y el pobre Percel se veía como acero y el pobre Percel y el pobre Percel pero la música se veía así que le agregó a la región y el pobre y el pobre Percel y 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 les invito a hacer un recorrido por este lugar que quizá no es digamos el recorrido más sencillo pero si puede llegar a ser y más entretenido así que si quieren venir conmigo Juan y 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 mi amor me salieron al encuentro el día de la victoria y he sabido por su perfecto informe que hay en ellas un saber más que humano cuando ardían deseos de preguntarles más se hicieron aire mientras estaba absorto asombrado por eso llegaron los mensajeros del rey que me saludaron como alto jefe con igual título me habían saludado antes esas hermanas fatídicas que anunciaron el futuro que anunciaron el futuro diciendo salve a ti que serás rey he creído bueno confiártelo a ti mi muy querida compañera de grandeza para que no pierdas tu parte de regocijo por ignorar estos hechos guárdalo en tu corazón magma rey 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 debo saber que hacer mueres el camino mueres el camino mueres el camino no 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 Gracias por ver el video. ¡Sí! ¡Sí! Esto es lo que quería saber. Las cartas son claras. El camino es muy directo. Pero desconfío. Sos demasiado débil. Te falta el instinto del mal. Pero no importa. No importa. Yo haré que mis ideas se transformen en tus acciones. Que tu mano tenga urgencia de poder. Y así harás todo. Todo lo que te diga lo harás, Macbeth. Harás todo. Todo lo que te diga lo har... Quiero... Quiero... Quiero desbordarme de crueldad. Que se espese mi sangre. Que cambie mi sexo. Cambiar de sexo. ¿Por qué no? Que en mis senos... Que en mis senos... Va la leche. La leche se transforma en hiel. 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 Y así el poder... Entra en esta casa. Lo juro. El poder entrará. Y Macbeth... Reinará. ¿Macbeth? 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 Esta noche ¿Viene, doctor? Lo sabía Muy bien Podemos preparar el bolsillo Banquitos, carnes Todo, prepara todo Retírate Ya Retírate Hay poco tiempo, apúrense rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Apúrense, vamos, vamos, rápido Apúrense, apúrense Miren que la puerta tiene que cerrarse Hogar, dulce hogar Bienvenidos, esta es mi casa, aquí vivo yo El lugar es pequeño, pero el corazón es grande Arriba está mi cama Porque aquí no entra Es de dos plazas y media Bueno, siéntanse como en su casa Pónganse cómodos Permiso Permiso Bueno, esto es mejor que el chat, por ejemplo Permiso Bien, como les decía Esta es mi casa Aquí paso largas horas del día Y de la noche porque sinceramente me cuesta dormir Tengo un insomnio bastante agudo Y en esas noches Que no puedo dormir Me la paso escuchando como Los gritos y los lamentos Se pasean por los pasillos Y como las puertas se abren y se cierran solas Y siempre Siempre pienso En la historia del hombre que perdió la cabeza ¿Sí? Es como una abusación ¿Estás limpia? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? El hombre que perdió la cabeza Con los títulos colgando Se dirigió al castillo del rey Donde él pensaba Que lo estaban esperando Para colmarlo de honores Pero cuando él llegó Era muy diferente Lo que él recibía De lo que en realidad esperaba Evidentemente Tenía otras pretensiones Y entonces Él se llenó de ira De furia Y ahí envió una carta a su amada Ella En su casa lo esperaba Entonces comenzó a leer la carta Y ensalzada con las maravillas Que para ella Su esposo El destino deparaba No lo dudó Ni un segundo La suerte estaba echada Del rey Dormiría en su casa Y esa Sería su última morada Está un poco espeso el aire Permiso Venga Siganme ¡Sí! ¡Gía! ¡Gía, boys! ¡Gía, boys! ¡Gía, boys! ¡Gio! ¡Gía! ¡Gía, boys! ¿Te peacefulmente? ¡Gía, «Gía, boys!» ¡No, no, no, no... ¡Gía! ¡No, no! Vengan, no, no, no... Cuando éramos niños Jugábamos Tardes enteras El señor Macbeth Y yo somos contemporáneos Recuerdo Que cuando éramos niños Al señor Macbeth No le gustaba este lugar Porque saben que decía Que se parecía a un cementerio Y en cierto punto Tenía razón porque si ustedes ven estos árboles que están aquí son característicos de esos lugares y justamente en esos árboles se posaban las brujas de las que les hablaba al principio ¡Salve Macbeth! ¡Tain de Caudor! ¡Salve Macbeth! ¡Tain de Glamis! ¡Salve Macbeth! A los pies de ese árbol que está seco se enterró el cuerpo del hombre que perdió la cabeza el cuerpo porque la cabeza nunca la encontró Desde este balcón cada uno de los Macbeth, sin excepción ha visto su último atardecer hay quienes dicen que este balcón está maldito y que no es bueno estar aquí por mucho tiempo así que yo recomiendo que vayamos entrando porque se está deshaciendo un poco entremos por favor vayan entrando que yo me voy encargando de la seguridad generalmente se escucha ladrido de los perros pero nosotros no tenemos perros gris un pelotón la monchila por favor tengo que terminar con los dispositivos de seguridad No nos gusta que miren para adentro, porque como todos sabemos, la gente es mala y comenta. Por favor, necesito cerrar esta puerta, porque los cambios de temperatura no son muy buenos. Bueno, por favor, mudas un poco. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ay, un pie. Cuidado. ¿Ya fue el pie? ¿Se fue el pie? Muy bien, permiso. Cuidado. Bien, como les decía, con el señor Macbeth, cuando éramos niños jugábamos un par de centenas. Y recuerdo que al volver después de jugar, toda la tarde en ese lugar, moríamos todos sucios de tierra, pasto y demás. Y recuerdo que al señor Macbeth no le gustaba bañarse, entonces había que obligarlo. Y eso que al señor Macbeth lo lavaban en una tina con agua caliente, a mí me bañaban en el fondo, en un estanque con agua fría. Donde lavaban a los caballos, claro. Yo era el hijo del mayordomo, el señor Macbeth era el hijo del señor Macbeth. ¿Están limpias? Sí. Hay que desastre mi pulso. Tengo que hacer con el agua fría. No, pues esto no puede ser. Permiso, ¿eh? A ver, segundo. Ahí está. Esto es tan divertido. Me encanta el de Juanjo. No es vicio, ¿eh? Es terapéutico. Mira mi pulso. Es perfecto. ¿Un trago? ¿Yú? ¿Un trago? Es sábado de noche. Salió de lluvia a tomar un par de tragos. Otro más el camino largo. Se cierra, se cierra, se cierra, se cerró, se lo perdía. A ver, por favor, permiso, ¿eh? ¡Salgamos! ¡Se trancó! ¡Hay alguien ahí! ¡Lady! ¡Lady! ¡Abre la puerta! ¡Lady! ¡No puedo! ¡Abre la puerta! ¡Lady! Estás un poco desalineado. ¿A usted le parece? Necesito dos prostitutas para esta noche. Ok. ¿Son para el señor Macbeth? No. ¿Son? No. ¿Para los guardaespaldas de Duncan? Muy bien. ¿Y la señora tiene alguna preferencia? ¿Rubias, morochas? Peris rojas. Peris rojas. Peris rojas. Sí, sí, sí. Así será. Rápido. Ay, a ver si se me rompe su narmani. Bien, señores. Recuerden. Volvemos a ser visibles. Así que, volvemos a tocar la pared. Están un poco de detrás. Tenía que acelerarse. Un poquitito. Rápido. 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 En la antigüedad, en la antigüedad por estos pasillos, la abuela del señor Maffet, o como nos gusta llamar a nosotros, la vieja Maffet. Después de unas suculentas fiestas que aquí se brindaban, ella, totalmente borracha, quedaba sola en la casa y comenzaba a bailar por estos pasillos. No sabemos cómo, pero ella terminaba envuelta entre larañas y cucarachas. Recuerdo que lo que nos contaban era que ella, luego de que quedaba sola, en su estado altamente típico, comenzaba a bailar. Ahí comenzaba a sentir calor, ahí la temperatura comenzaba a subir y ella comenzaba por sacarse los zapatos, luego se sacaba las medias. Y cuando ya la sangre le llevaba a una temperatura que, no digo, le ebullició, pero casi. Ahí ella bajaba hasta lo más profundo de la casa y se metía en la cama del mayorón. Sí, se tiraba al mayorón. Era un tipo muy apuesto, fíjense, que era mi abuelo. Yo siempre tengo una foto de él, que justo hoy van a pensar que soy un desamorado. Pero no la tengo. Bueno, tengo que hacer. Señoras y señores, el baño de los Maffet. En este lugar. ¡Ah, qué gran descubrimiento! ¿Están limpias? ¿Eh? En este lugar, el señor Maffet y la señora Maffet tienen sexo cuando tienen sexo. Aquí es muy importante porque el señor Maffet, cuando apenas era un niño, al salir de esa tina, totalmente enjabonado, con su pequeño cuerpecito, salió, patinó y se pegó su cajecita en esta tina. Ahí se partió una ceja y ahí, por primera vez, probó el sabor de su propia sangre. ¿Están limpias? ¿Están limpias? ¿Llorás, no limpias? ¿Ustedes, no limpias? ¡Lady! ¿Requiero? ¿Después de ustedes? ¿Mi amor? ¡Mi amor! ¡Mi amor! Mi amor, tu carta me ha llevado más allá del oscuro presente y siento ahora el porvenir. Nunca andé en esta noche. ¿Y cuándo piensa partir? Mañana por la mañana. ¡Jamás! ¡Jamás verá el sol! ¡Jamás! Mi amor, tu cara es un libro abierto en el que los hombres pueden leer cosas extraordinarias. Si quieres engañar al mundo, debes parecerte al mundo. Que la bienvenida se vea en tus manos, en tu boca. Debes mostrarte a él como una inocente flor. Pero sé la serpiente, la serpiente que se esconde debajo de esa flor. El rey Duncan, déjame, déjame la gran tarea de esta noche a mi cuidado, que dará a todos nuestros días poder absoluto y soberano. Después hablaremos, mi amor. Recuerda, un rostro alterado es el temer. Si fuera a serlo y nada más, lo mejor sería hacerlo cuanto antes. Si con la acción saltáramos las consecuencias y llegáramos directamente al éxito. Pero lamentablemente aquí debajo se juzgan de la misma manera en que hemos obrado. Justicia, le dicen. Que hace arrodillar nuestros labios en el mismo veneno en que hemos vertido. Él, Duncan, está aquí en mi hogar. Y mi fidelidad hacia él debe ser doble. Yo debiera cerrarle las puertas al asesino y no ser yo mismo quien tome el puñal. Duncan, 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 Duncan. Tan dulcemente gozó su poder. Tan intachable ha sido sus altas funciones. Que su muerte apuraría la condenación del crimen. Y su sangre sería un gran coro de ángeles sonando ante la opinión pública. Mi amor. Ayudame. Ya está aquí. Creo que no debemos seguir adelante con este asunto. Viene a colmar medio navis y voy a tener gracias a él una reputación la cual me gustaría cuidar ante toda clase de personas. Desde este momento. Creo tu amor muy débil. Permítas que un no me atrevo vaya adelante de un yo quisiera. Me atrevo a lo que se atreve un hombre y quien se atreve a más no lo es. Eras más hombre. ¿Cuándo más te atrevías? Y serías más si más hicieras. No se daban ni la ocasión ni el lugar. Y tu voluntad no dudaba. Ahora que se dan por sí solas, dudas. Si fracasamos. Nosotros fracasamos. Templa tu coraje. Y no fracasaremos. Escucha. Cuando el rey Duncan caiga en el sueño, a lo que el largo viaje lo llevará rápidamente. A sus dos guardaespaldas. Con el vino y la orgía dominaré de tal forma que su memoria no será más que uno. ¿Qué no haremos tú y yo contra el indefenso Duncan? ¿Y quién dudará que fueron ellos los que cometieron tan atoros crimen? Estarán en tensión todos los resortes de mi cuerpo para esta acción sin nombre. Vamos. Muy bien. A ver. A ver. Escucha. He dado de mamantar a un niño. Hice lo tierno que es el amor al ser que alimento. Pero, ante la menor sonrisa de su cara, le arrancaría las encías desventadas del pezón y le estrellaría la cabeza contra el suelo. Si a ti te lo hubiera jurado, no dudes. No des al mundo más que hijos balones, porque de tu vientre solo pueden salir manchas. Que nuestras caras sean máscaras que oculten lo que sabe un falso corazón. ¿Munter? ¿Gunter? ¿Gunter? ¡Gunter! ¿Dónde estabas? ¡Guau, guau, guau, mis señores! Están todos los invitados, señora. ¡Qué eleganza! Tanto vi yo que el tranquilo era el pobre Gunter. Señores, el señor Duncan acaba de llegar esperando nuestra habitación de las acciones. ¡Duncan! ¡Mi fiel amigo Duncan! ¡Adelante, por favor! ¡Pase, pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Dame su casa, por favor! ¡Por aquí! ¡Por aquí, pase! ¡Pase! ¡Adelante! ¡Para el noches! ¡Serán colmados de noche, por favor! ¡Vaya! ¡Pase! 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 ¡Gracias! 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 Amor Está todo pronto Recuerda El intento Y no el crimen Nos perdería Leiria, por aquí Es un puñal eso que veo frente a mí con el mango hacia mi mano. ¿O es solo una falsa creación de mi cerebro delirante? Un simple puñal de pensamiento. Un si... En estos momentos la mitad del planeta está muerto. Y las pesadillas dejan caer sus más oscuras sombras sobre los que amaron. La oscuridad es esa alta pared. Y la tierra tan cómplice en este acto ahoga los pasos del asesino. Ahí está de nuevo. Pero ahora tiene manchas de sangre que hace un instante no tenía. Es el arma justa que debo usar. Sile. Mientras sigo hablando, él sigue vivo. Nunca, nunca, nunca. Espero que esta música nunca te abra la puerta del cielo o del infierno. No lo habrá hecho. El intento. Y no el crimen nos perdería. Yo misma lo hubiera hecho si no me recordara a mi padre dormido. Me cae. ¿Qué ha hecho? Por favor, que te esté infectada. ¿Qué dices? Hay un despertó. ¿Qué? Hay que abrir un sueño y se gritó Marble. Marble no dormía más. Marble no dormía más. Sabiendo de mi antes, ¿cómo? Marble. Marble no dormía más. ¿Qué haces con la gala? Debes entrar y manchar a los guardas. No voy a entrar. Ellos deben... ¡No lo hice lo que hice! No voy a entrar. Eres muy, muy débil. Los muertos y los que duermen no son más que imágenes. Un niño tembla ante un muerto. Lo haré yo. Ni un océano podría lavar el... ¡Ni un océano! Alguien viene. Lávate la mano. Lávate la mano. ¡Gunther! Lávate la mano. Lávate la mano. Encárgate del dormitorio. Ok. ¿Alguien viene? Debe ser más dufa. Es más. Estamos descansando. Dios es suerte, leí. ¿Alguien? ¿Mi amor? ¿Mi amor? ¿Mi amor? ¡Untel, unter, unter! ¿Qué te vas a tener que cambiar de trabajo? ¡Ah! 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 después. La noche fue terrible. Los gritos de asesinato y de traición se escuchaban en el aire. El ave de las tinieblas tembló esta noche. De lo que le perdí la cabeza estaba dispuesto a todo. Las mieles del éxito, del triunfo, del placer, de una vida con dolores y el más. Le hacía creer que nada podías animar. Entonces ella comenzó a alimentar el fuego de su dolor y él se le dejó acecha toda frustración. Entonces la noche cerró los ojos y los relámpagos se cruzaban como serpientes gigantescas sobre el cielo y bosque que la luz del día era el palacio de terreno y a la noche se transformó bajo en el propio infierno. Los árboles de hojas peladas parecían gigantescos ojos que se movían sin cesar en la profunda noche. Entonces él se dejó acechar con las frustraciones y se llenó de ira. Ahí. Ahora lo metió con fuerza, no lo pensó y transformó sus senadores en pesadillas. El hecho fraterno que él mismo brindó le transformó en tumba eterna para a huesos flacos y viejos que no pensaban despedirse esa noche. El precio era altísimo, pero él por fin sería rey. Y ella... Buenas noches, mi señor. Buenas noches, mi señor. Buenas noches, mi señor. ¿Queron decirle que va a hablar de los pacientes humanos por situados en la cúpula? Por otorgarles este poder a los hijos de banco. Me gusta, necesito lo que te pedí ahora. Necesito su ayuda, por favor. Señor, aquí están los dos asesinos que me pidieron para esta noche. No, no, no. Me gustan sus caras, muchachas. Había por eso elegido. Cómo sabrán no fue mi buena persona y si la de Banco es la que lo llevó a ese agujero durante tanto tiempo. Vienes mi enemigo y cada minuto de su ser es un golpe de puñal contra el corazón mismo de mi vida. Y aunque pudiera, cara descubierta, deshacerme de su presencia, no me conviene hacerlo. Por ciertos amigos que tenemos en común, los cuales no me gustaría perder. Y ante lo que debo llorar, la caída del que derribo. Por eso he recurrido a ustedes. Para simular esto ante la opinión pública. Debe ser hecho esta noche. Lejos de la casa, por favor, mi imagen debe parecer limpia y algo muy importante. Quizás tan importante como todo lo que les he dicho. Estoy viendo con su hijo Fledas. Necesito que corra la misma suerte de su padre. Ustedes son los mejores corta perpuesas que hay, ¿no? Juntan, les indicaré a lo cual el santo y les daré lo que necesito. Juntan. Serán muy bien recompensados, no se preocupen. Sí, señor. Es bueno. Mi amor, buen día. Buenos días, mi amor. Felicitaciones. Gracias. Eres todo lo que pronosticaron. Somos. ¿Qué planeas? Que tus oídos sean virgenes, mi Lady. Ya aplaudidas el hecho. Hoy haremos una fiesta. Te necesito radiante como siempre. ¿Vine Banjo? Banjo es nuestro invitado de honor. Por supuesto que así tiene. Mi amor. Buen día. Alégralo con tu presencia. Lady. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es tu? ¿Quién golpeaba en la noche? ¿Quién golpeaba en la noche? Era el señor Macbeth, parece un loco, ¿eh? Mal con todo lo amén, el que maten, no es un niño, no es un ángel, es el diablo con cara de niño. Quememos, quememos la taza, así terminamos por la peste con el asesino. ¿Y tú qué dijiste? Bueno, yo no dije nada, porque eso era mi error. Todo esto lo vi por el juego de la cerradura No es oficial del ejército vestido de verde No, de negro, de negro Todo con un tapado y con arrochas en las manos No importa Tomaré un paño Me parece muy bien Lady No, de negro, de negro ¿Por qué llegan en el momento preciso? A la reivindicada, la noche precisa A la reivindicada Porque hoy aquí tenemos una gran fiesta Con motivo de la asunción de mi señor Macbeth La asunción de mi señor Macbeth A lo pasado de la vida ¿Y sabe qué? Ustedes son nuestros invitados Pasen Todo lo que está servido Es para ustedes No sean tímidos Sigo Alce, no te hagan miedo El pino no está envenenado Por favor, tomen así el tono Usen esta mesa de los Macbeth Por favor, usen todas las demás No sean tímidos No sean tímidos, pasen adelante Adelante Por favor Pasen Adelante Firmarse de las copas Este vino es mi trancaba privada Lo pisé con mis propios pies Adelante Por favor Bien 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 Como les decía Este es nuestro salón de eventos Aquí Hemos condecorado reyes Hemos destituido presidentes Hemos hecho alguna que otra orgía Y hemos bailado sanamente Ahora les voy a pedir Que brindemos con el señor Macbeth Yo voy a pedir un salón con el señor Macbeth ¡Salve Macbeth! Bien, perdón, compadre ¡Salve Macbeth! ¡Salve Macbeth! Otro más ¡Salve Macbeth! ¡Salve Macbeth! ¡Salve Macbeth! ¡Salve Macbeth! Señoras, señores Con ustedes Los maqueles Pido un fuerte aplauso Por favor Bienvenidos Voy a bailar si lo desean Es gratis Tienes sangre de cara Es de banco, ¿no? Está mucho mejor en tu cara Que su venas 20 viniladas en su cabeza Son más que suficiales Su hijo Quédate Me sentiría mucho más firme Si su hijo también hubiese muerto Pero no importa La viva la cría La cría por ahora carece de... Mi amor Dulce consejera Salve Macbeth Salve Macbeth Clay, your turn Mi amor No me cedas la fiesta Señor Vamos, es una broma Por favor Que alguien me retire de mi nombre ¿Qué sucede, Macbeth? Vamos No digas así mi nombre Por favor, basta ¿Qué sucede? Nadie lo ve ¡No se acuda tu secretada cabellera! ¿Qué miras? No lo miren Es una enfermedad Que va a decir que muy pequeña Si lo miran Su mal crecerá ¡Eres hombre! No hay tanto para mirar en los ojos Lo que faltaría el diablo Mis amigos Mis dulces amigos Que ríen conmigo Y que sobre todo me aman Disculpen Sufro de esta enfermedad Desde muy pequeña Continuemos con la fiesta Por favor, Guter No te ponen en mí Lamentablemente Nuestro buen amigo Bando No ha podido asistir hoy Así que le comenzaremos la fiesta sirena Elevemos nuestra copa, por favor Elevemos nuestra copa, señor Salud, Macbeth, por favor ¡Salud! Salud Si los muertos se levantaran de sus papas Esto sería nada más que los vientres de los buitres Solo menos aparecen Que como un hombre de carne y hueso Y podríamos pelear hasta el amanecer Si no necesitan El señor Macbeth es un gran actor Cuando hay público Él se aprovecha de la situación Y como si fuera un buru del arte Los personajes le bajan del cielo Y él actúa con esa gracia Y ese gano está para todos nosotros ¿Qué es lo que mirás? Gran artista Después de todo Una imagen a la cortina ¿Qué te sucede? ¿Qué es lo que mirás? Guter La fiesta terminada Por favor La fiesta terminada Que Dios te lo consigue La fiesta terminada La fiesta terminada Señoras, señores, muchas gracias Nuestra vida ha cambiado A partir de esta fiesta Es una maravilla Está linda Adelante Guter Nadie lo ve Nadie lo ve ¿Qué es lo que me diga? ¿Qué es lo que me puedo ver? ¿Qué es lo que me puedo ver? ¿Cómo les decía? El señor Macbeth Es un gran actor Cuando el público Él se aprovecha de la situación Y actúa para todos nosotros Como si fuera un buru del arte Los personajes le bajan Del cielo El que no lo conoce Pensaría el señor Macbeth Está loco, primo No es locura su estado Su estado es Pasión Suelta Una persona cómoda 20 puñaladas en su cabeza Se moría Simplemente Y no se volvía a levantar ¡Pare del desencantado! ¡Pare del desencantado! A ver, digo El hombre que perdió la cabeza Comenzó a ver caras Y oír voces Donde no lo había Entonces Las miradas de reojo Se sucedían Una tras otra Empezó A desconfiar Hasta de quien más Lo conocía en la batalla Entonces Comenzó A sembrar Tempestades Donde sea Comenzó A teñir los mares De rojo Y cuando quiso acordar Se le mezclaron Los asuntos Ahí Se convirtieron Sus respiraciones En tormentas Ahí A la noche Las arenas Estaban dormidas Y la muerte Se respiraba En la brisa Del amanecer Leidy Y mira Se fueron todos Todos No quedó nadie Puta Leidy ¿Qué ves? ¿Qué ves? Veo una mano Veo una mano Que tiene miedo Y que tiene la línea De la vida Demasiado corta No te pases No te pases No te pases No me 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 pases Eso es lo que yo llamo Golpe Bajo Perdón Tengo que acomodar algo Listo Nada Que un noble licor No pueda Salud 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 Un trago Gracias Saben que Mientras estábamos En la fiesta Miraba hacia afuera Y saben que descubrí Descubrí que estaban Las brujas Posadas en los árboles Y saben que descubrí También Que estaban En la fiesta Entonces A mí Se me ocurría ¿Qué tal Si nosotros Vamos En masa A espigar a las brujas Mientras tú andas ¿Eh? Pero si decidimos ir Debemos ser muy cautelosos Debemos ir muy despacio Si no Ellas Se asustarían Y se Volarían como Simple gorrioncitos De las brujas Y no queremos Que solo así ¿Vienen? Vale ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Que me cuide de Malthus Esa es una predicción que tenía Ser valiente Pues ningún hombre da luz por mujer puede vencerte ¡Que viva entonces Malthus! ¡y quien sea! Así como el león Ten arrogancia y no te asustes de lo que proteste o se agite contra ti McVehr no sera vencido hasta que el bosque viaje para combatirlo Un bosque. ¡Un bosque! ¿Quién puede mover un bosque? ¿Quién? ¿Quién puede defender la tierra de los árboles? ¿Quién? Necesito saber solamente una persona. ¡Nieguenmelo! ¡Nieguenmelo! Otra vez. Y detrás de ti hay otro. Y otro igual. Con coronas y cetros en sus manos. Vienen gritando mi nombre. Vienen gritando, Macbeth no dormirá más. ¡Macbeth ha matado el sueño! ¡Macbeth no dormirá más! ¡Vienen blandiendo sus espadas! Destrayendo mi bosque. ¡Un ejército de bancos a todo infinito! Voy a ir a la casa de Macbeth. Y voy a matar a toda su familia. A sus hijos. A sus criantes. Los voy a pasar a cuchillo. Y les voy a cortar el cabello. Y luego voy a hacer trenzas. Y después una larga cuerda de la cual voy a colgar a su mujer de la puerta de su casa. Para que todos sepan que a partir de... ...lo que se ha dicho por mi corazón será hecho por mí. A partir de ahora, lo que más en mí voy a hacer. ¡Follow me, boys! Antes de seguir, hay un par de cosas... Antes de seguir, hay un par de cosas que deben saber. La señora Macbeth, digamos que no está en su mejor momento. Digamos que la señora Macbeth no está en su mejor momento. Anda como perdida por la casa, desvaría, dice cosas que no debería. Su mirada está perdida. En otras palabras, es como que el motor funciona a la perfección, pero no hay nadie al volante. It's a fucking crazy. Lo único que les voy a pedir es que lo que vean a continuación, no lo divulguen. Que no salgan estas cuatro paredes. Thank you. Follow me. Gracias. 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, mancha maldita! ¡Fuera! ¡Jamás! ¡Jamás podré haber limpias estas manos! ¡Fuera! ¡Fuera, mancha maldita! La sangre. La sangre corre por las paredes de mi casa. ¡Venga! ¡Está enterrado! ¡No puedes salir de su tumba! ¡Ha hecho! ¡Ha hecho! ¡Llámane a la puerta! ¡Venid! ¡Dándome nuestra mano! ¡Venid! ¡Venid! ¡Dándome nuestra mano! ¡Lo he hecho! ¡No se puede de esa cacera! Ahí están, ahí están mis muñecas, descuartizadas, con sus ojos cristalinos. Mi cuerpo, vacío, la nada, ya no se engendran más actos en esta carne. Oh no. Mi padre, mi padre, mi padre está dormido. No, ya no, ya no. Magdalena tenía una esposa y hijos, 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 hijos. ¿Dónde están? ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? ¡Dadme vuestra mano! Lo he dicho, no se puede deshacer. ¿Han dicho? ¿Han dicho? Llámame la puerta. Vení. ¡Dadme vuestra mano! Vení. ¡Dadme vuestra mano! Vení. El sueño duende, gata gris, está allí, sentado en una nube, espera por mí. Reina de las brujerías, fui llamada y volé para ser mi parte. Te busquenme mañana, que me va a buscar, su destino irá. Esta noche tengo que trazarle un final, y será su perdición, y será su perdición. La música del final. La música del final, del final de la música, todo tiene un final, hasta el principio tiene un final. Y estamos ante el principio del final. Un final, que es triste, pero al fin y al cabo es un final. Un final al que yo gustoso lo miraré. Una última recomendación. Antes de seguir. Tengan cuidado con las carreras. Se mueran. Venganza venganza, venganza, hallabay. Venganza venganza... A nombre de第二 dos. Venganza, venganza, venganza A lo que levantó Venganza, venganza, venganza A lo que dio Dios Venganza, venganza, venganza La, 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 la. La, 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 la Señor, el coque se muere. Señor, hay que morir. Hay gente que dice... ¡Señor! ¡A tu locura! Señor, hay rumores. Señor, hay rumores. Hay gente que dice que usted es carrujo. Hay otros que no dejan menos que llaman su estado valiente de furia. Hay quienes dicen que son más filosos. Dicen que sus titulos cuelgan de su pecho como si juegan la ropa de un gigante sobre las sombras de un enano. Y creo que no se refieren a su baja estatua. ¡Ah, bien ligado! La señora Macbeth se suicidó. No quiero dar muerta en este momento. Siempre fue una mujer muy inoportuna, Señor. Hubo un tiempo que hasta el mínimo cuento de tan dolor hubiese guisado mis cabellos como si estuviera aquí. Me deshacebo tanto de esos errores. Mis pensamientos de muerte ya no me producen emociones. Señor. 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 Lo quiero felicitar en esta etapa de todos los medios. Todos los indican como el asesino de Banco, de Banca, la familia de Mangus y demás. Eh... Mil nombres van a rodear la casa. Los periodistas dicen que lo mejor que nos puede pasar, es que nos dé a la perpetua. Porque alguien es un idiota! Que dice que yo soy su cómplice. ¡Que yo no soy su cómplice, yo soy su collado! Hay algunos que me quieren mandar a la cárcel Dicen que no puede pasar Este macho es cadena para este pecho No puedo ir a la cárcel, en la cárcel Hay gente mala, mala, mala Canta, Gunter You're crazy You're fucking crazy Canta, Gunter Señor, mil hombres van a abrir mi casa Muchos, tengo todo preparado No hay que tenerla, por favor, carmen Policías, en la cárcel Hay gente mala, mala, mala La vida es como un cómico Un pobre actor que se babonea Durante una hora sobre el escenario y nada más Un cuento contado por un idiota Que todo el mundo va a olvidar Luchamos Un cuento contado por un idiota Ay, 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 ay No temas hasta que el bosque se mueva Y ahora un bosque viene hacia aquí Que nadie crea en esos demonios de juglares Que se burlan de nosotros con oráculos de verdades Tanto dulzuras de nuestros oídos Y quebran de nuestras esperanzas Y estar aquí y vivir es posible Estoy comenzando a estar harto del sueño Y ansío que sean los pedazos del universo Y que toda organización en el mundo sea hora de exquisidad Estoy vistiendo mis mejores ropas Para este no me gusta Aunque mi nombre quede maldito Yo voy a seguir adelante ¡Este ataque me glorificará para siempre! Vomichará ahora mismo de este poder He vivido demasiado Y todo declina hacia un otoño y de malos en las hojas Vendrán Maldiciones ahogadas Pero profundas O relajes de adoración Murmullos y voces que el pobre corazón quisiera reprimir Pero no puede rehusar Llegará un momento en que nadie ¡Nadie! Nadie te hará contar esta historia Porque una no me Por el solo hecho de decir maldito Será sinónimo de desgracia Voy a seguir adelante Voy a esperar lo que sea ¡No pruebo a lo que se atreve un hombre! ¡¿Quién se atreve a más?! ¡No lo es! ¡¿Quién se atreve a más?! ¡No lo es! ¡Apárense! ¡Vámonos! ¡Apárense! ¡Rápido! ¡Apúrese rápido! ¡Rápido! 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 ¡Apúrese! ¡Rápido! ¡Sabe hasta aquí! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ságuate de aquí! ¡Rápido! ¡Váyanse! ¡Rápido! 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 Salen, si pueden, si pueden. A ver, yo ya no puedo creer que alguien me lo ha permitido. Pero recuerden que hay noche por manera necesaria que matiga como fina tira. ¡Salve MAPE! ¡Salve MAPE! ¡Salve MAPE! ¡Viva MAPE! ¡Salve MAPE! ¡Salve Lombardana! ¡Salve MAPE! ¡Salve Lombardana! ¡Salve Lombardana! ¡Salve Lombardana! ¿Cienes que caminadores? Me he mojado mirando más rápido y si me года la cabeza. Estas imagensas de pagar… Si quiere ir entrando Bueno, si se quiere seguir enfriando no hay problema Si, pero la estufa se está apagando Así que aprovechen lo último que queda ¿Qué va a hacer? Vamos gente, vamos Está lento, pero Acá no hay de comer, acá se coma Bueno, antes que nada Agradecerles por haber venido Esperemos que hayan disfrutado Los actores Les envío a la Día del Pruebo La señorita Nadia Lavar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video